A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sentaron las bases de las ciencias que hoy conocemos como la paleontología y la geología. Lo que en principio nació como una mera curiosidad por los fósiles, su recolección, su coleccionismo y su clasificación, empezó a dar pasos agigantados hasta ser una ciencia de pleno derecho. Un gran avance en este sentido fue el establecimiento del principio de sucesión faunística. Gracias a él podíamos llegar a caracterizar cada estrato de roca sedimentaria en base a su contenido en fósiles. Y comparando estas capas de roca sedimentaria y su contenido en fósiles, podemos llegar a ver como estas asociaciones de fósiles van cambiando con el tiempo. Y se observó que este cambio ocurría más o menos de la misma manera en todas partes. De manera que había ciertas faunas, ciertas formas de vida, que se sucedían unas a otras. Y gracias a esto se empezó a poder correlacionar temporalmente afloramientos muy diferentes o afloramientos muy alejados en base a los fósiles que poseen. Esta es la base de la bioestratigrafía o la biocronología. Y se trata de una subdisciplina dentro de la paleontología que permite datar y correlacionar mases de roca, afloramientos rocosos, gracias a los fósiles que contienen. Para poder organizar esta especie de esquema de poder correlacionar y datar afloramientos de roca, se establecen lo que llamamos biozonas. Las biozonas no son más que la unidad bioestratigráfica que están definidas por la presencia o ausencia de una serie de especies concretas. Por lo tanto, son un conjunto de estratos caracterizados por un mismo fósil o por un conjunto de fósiles, fósiles que por lo tanto reciben el nombre de fósiles guía. Y gracias a los cuales podemos distinguir estos estratos de otros que están por encima o por debajo. Estos fósiles de zona, fósiles de zonación o fósiles guía deben cumplir una serie de características para poder ser considerados uno de ellos y por lo tanto para poder ser usados en bioestratigrafía. Por ejemplo, la duración de la especie debe ser temporalmente corta en términos geológicos. Debe tener una gran dispersión geográfica, debe ocupar el mayor espacio geográfico posible y por lo tanto de sus fósiles deben aflorar en varias zonas geográficamente alejadas. Y por supuesto, debe ser un fósil cuya conservación sea fácil, de nada nos sirve que algo sea muy específico de una edad si su conservación es muy difícil y solo en yacimientos excepcionales podemos encontrar este fósil. Y por supuesto, las características morfológicas, las características de su anatomía que nos permiten identificar esta especie deben estar bien definidos y deben de ser fácilmente reconocibles. Lo de la corta duración en términos geológicos de la especie es algo muy útil, ya que cuanto más corta sea la duración de esta especie en el registro fósil, más precisa va a poder ser nuestra adaptación, aunque sea relativa. Aunque no podamos ponerle un número de exactos cuántos millones de años, al menos sí que podremos identificar el punto exacto en la columna. La amplia dispersión geográfica nos permitirá que puedan aflorar estratos que contengan este fósil a lo largo de kilómetros y por lo tanto podamos correlacionar las rocas de tantos kilómetros alrededor. El caso es que cuando se reúnen todas estas características estamos ante un buen fósil guía y puede ser usado en biostratigrafía para poder ayudar a correlacionar y datar yacimientos. Es el caso por ejemplo de los foraminíferos para ambientes marinos y los micromamíferos y por lo tanto ambientes continentales. En el caso de los foraminíferos es su caparazón o su concha la que se conserva muy bien y en el caso de los micromamíferos son sus dientes. Al estudiar la aparición en diferentes afloramientos y la distribución de estos fósiles guía podemos llegar a definir diferentes datos. Como por ejemplo el rango estratigráfico, una distribución en vertical sobre la columna de estratos de rocas sedimentarias que registra desde la primera aparición de esta especie hasta la última, lo que delimita un intervalo estratigráfico y por lo tanto un intervalo temporal. Podemos también definir asociaciones de especies, ya que hay veces que estas biozonas están definidas por más de una especie. Y es que hay especies que son compatibles o coexistentes que están registradas en el mismo rango estratigráfico o especies cuyos rangos estratigráficos se solapan. Y por lo tanto nos aporta también mucha información ver si aparece una especie o la otra o las dos. Y por supuesto también tenemos que tener en cuenta otros factores como por ejemplo la frecuencia estratigráfica, que es la abundancia relativa de esta especie, de este fósil, en cada uno de los niveles de su biozona o del rango estratigráfico que ocupa, ya que no tiene por qué ser muy abundante en todos los estratos. Medidas como esta se efectúan en cada afloramiento. Luego se estudian varios afloramientos en conjunto y es así como podemos llegar a correlacionarlos. y sacar conclusiones, ya sea desde un punto de vista más local, más regional o incluso más global, gracias a la primera aparición, a la convivencia entre especies, a la última aparición y a la correlación de estas presencias o ausencias de diferentes especies a lo largo de diferentes yacimientos de diferentes afloramientos de kilómetros y kilómetros de distancia. Y esto puede llegar a ser muy complejo, porque por supuesto no vamos a encontrar los mismos afloramientos, en las mismas condiciones de conservación en todas partes. En algunos afloramientos vamos a poder encontrar discordancias, fenómenos erosivos que han destruido parte de lo que en otros lugares se conserva, inversiones o fallas debido a tectónica. Total, que se trata de un proceso muy complejo y la gente que se dedica a hacer bioestratigrafía se dedica plenamente a esto, se especializan en este campo. Es por eso que la bioestratigrafía es toda una subdisciplina dentro de la paleontología. En la era paleozoica algunos de los fósiles guía que se suelen usar son por ejemplo los trilobites, los keratolitos o los conodontos. En el caso de la era mesozoica, la era de los dinosaurios, entre los fósiles guía más usados están los amonoideos o amonites. Pero en el caso del cenozoico, la era de los mamíferos, que es la que nos ocupa y cuando ocurre el origen de la humanidad, los fósiles guía que más se usan para ambientes marinos son los foraminíferos. Pero para los ambientes continentales, que son los que nos ocupan, los que nos interesan aquí y en este canal, los lugares en los que se forman los yacimientos paleoantropológicos. Para estos ambientes y estos yacimientos, los fósiles guía más usados son los microvertebrados y en concreto los micromamíferos. Los micromamíferos, entre ellos, los roedores, los quirópteros o los insectívoros, cumplen con todas las características de un fósil guía. Se conservan muy bien, en concreto, en especial sus dientes. Se conservan muy bien, suelen ocupar un gran rango geográfico y debido a que son animales con una tasa de producción muy alta, su evolución también es muy rápida y la duración en el tiempo de sus especies es cortita. De manera que hay un gran número, hay mucha gente, muchísimos paleontólogos y paleontólogas que están especializados en la bioestratigrafía de micromamíferos del cenozoico y muchos de ellos y ellas están especializados en los micromamíferos del cuaternario, que son los que nos ocupan en los yacimientos de los que solemos hablar en este canal. Gracias a la excavación, al hallazgo de estos microfósiles, al estudio de estos fósiles guía, podemos llegar a describir y estudiar eventos biostratigráficos, como apariciones de especies, como desapariciones de especies, como cambios en las condiciones climáticas y podemos llegar a correlacionar cronológicamente estos eventos en diferentes lugares. Y si queréis otro día nos metemos más en profundidad para ver qué clase, qué grupos de micromamíferos se usan en la bioestratigrafía del cuaternario o cómo podemos sacar información sobre el clima o las condiciones o los ecosistemas de hace tanto tiempo. Si nos acompañáis seguiremos indagando en estos temas. Así que para no perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, recordad suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc, así como de pasaros de vez en cuando por la página web para ver las últimas noticias, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.